Fue un encuentro inolvidable para estudiantes del plantel azteca, personas que inspiran imagínate más, acercó a Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, y Ninfa Salinas Sada, presidenta del Consejo de Fundación Azteca, con 1.100 jóvenes que los escucharon de manera presencial y miles más vía streaming desde los planteles azteca en México y Guatemala. Ricardo Salinas Pliego resaltó la trascendencia de vivir en libertad. Libertad es parte de la dignidad del ser humano, eso es lo primero, pero lo segundo es que la libertad es lo único que da resultados para que todos podamos vivir mejor, para que pueda haber progreso. Una oportunidad única para que los jóvenes escucharan de primera mano a líderes que inspiran. Que el conformismo no conduce a ningún lado, y lo primero que tienes que hacer es abrir ese rayito de luz en tú, para verte diferente. Y decimos más porque no solo es diferente, no es solo imaginarte diferente, no es solo imaginarte mejor, sino siempre, en cada circunstancia, conforme vas avanzando, bien lo decía Diego hace ratito, no siempre se va a estar hasta arriba y tampoco siempre se va a estar hasta abajo. Todo pasa. Todo pasa. Pero en cada momento hay que imaginarse más. Y esa mentalidad triunfadora, esa sí se puede construir. Y consiste en fijarte una meta, una meta difícil, una meta que a primera vista parece imposible. Y el verdadero carácter es la capacidad de quedarte con la meta en la mente y no dejar de luchar por conseguir esa meta. Metas que han alcanzado cientos de estudiantes de excelencia, gracias al impulso brindado por el plantel azteca durante más de 25 años. Sí creo que México necesita líderes, o ustedes ven muchos líderes allá afuera. No hay tantos. Necesitamos líderes de todo tipo. Que nos propongan ideas, que nos inspiren, que nos lleven y que digamos, oye, eso sí está padre, a eso sí me quisiera suscribir. Hoy la semilla quedó sembrada en cada uno de estos jóvenes, los próximos líderes de México y del mundo. Con imágenes de Orlando Barranco, realización Alfredo Torres, Ulises Grajales Valdivia, Fuerza Informativa Azteca.